Hoy me corresponde en este simposio de actualizaciones en salud cardiovascular hablarles con respecto a un tema muy importante en la práctica clínica y en la lectura de electrocardiografía. Hoy me compete hablarles de un tema denominado crecimiento e hipertrofias. El objetivo de la presente es familiarizarlos a todos ustedes en la lectura del electrocardiograma y básicamente lo que buscamos es que esta terminología que vamos a tratar acá sea para ustedes al final de la presentación una de sus posibilidades diagnósticas a la hora de leer un electrocardiograma. Este es el contenido de mi charla. Vamos a inicialmente ver un caso clínico. Posteriormente vamos a mirar cada una de las hipertrofias, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Posteriormente hablaremos de crecimientos auriculares. Este es el electro que usualmente nos llega a muchos en la consulta o en nuestros servicios de urgencias. Este es un paciente masculino de 67 años sin antecedentes personales ni farmacológicos que consulta en el contexto de una crisis hipertensiva tipo urgencia y en el cual tenemos un electrocardiograma donde se evidencia un ritmo sinusal y lo que quiero llamar inicialmente la tensión con respecto a este es la importante amplitud del complejo QRS a nivel de las derivaciones precordiales. Para empezar recordemos desde un principio que el vector de despolarización más importante del corazón en el cual la mayor parte de la masa ventricular se despolariza tiene esa dirección y se reparten cuatro vectores principales los cuales nos van a permitir tener el registro electrocardiográfico clásico de la onda P, el complejo QRS y toda la parte de la despolarización y el segmento ST y la onda T. Para empezar también mencionarles que el crecimiento del ventrículo izquierdo es el reflejo de una serie de procesos fisiopatológicos. La mayoría de estos procesos fisiopatológicos están relacionados por dos principales vías. La primera, el incremento de la presión donde básicamente lo que vamos a ver es una presencia, un aumento del voltaje a nivel del QRS en las derivaciones de 1, ABL, B5 y B6. Hay otros procesos donde predomina el incremento de volumen y la dilatación de las cavidades y en estos procesos lo que encontramos son alteraciones de la respolarización y complejos QRS más amplios a nivel de B5 y B6. Todo esto nos lleva básicamente a una alteración en la geometría y la estructura ventricular que generalmente la correlacionamos con el ecocardiograma. Ahora bien, hay varios aspectos con respecto a la sobrecarga. No es lo mismo tener sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen desde el punto de vista electrocardiográfico. De hecho, se ha ya determinado algunos de los criterios electrocardiográficos más relevantes en el contexto de incremento de presión o incremento de volumen. En el contexto de sobrecarga sistólica tenemos aproximadamente varios criterios que incluyen patrones de inversión de la onda T. Esos patrones de inversión usualmente son asimétricos y tienen ramas terminales cortas a nivel de esa onda T. También el segmento ST, el cual se deprime usualmente con un complejo QRS predominantemente positivo, hace parte de los criterios diagnósticos de sobrecarga sistólica. Con respecto a la sobrecarga diastólica, también se han determinado algunos de los aspectos electrocardiográficos más importantes y estos son dados por alteraciones a nivel de la onda Q. Estas ondas Q característicamente son profundas y angostas a nivel de B5 y B6. También encontramos ondas R altas en las derivadas B1 y B2 e incluso las famosas ondas U que se encuentran en la hipocalemia también las podemos encontrar como ondas U negativas a nivel de las derivaciones B5 y B6. Pero quizás uno de los elementos más importantes del electrocardiograma y la sobrecarga diastólica son las ondas T altas y simétricas en las derivaciones B5 y B6. En este ejemplo, básicamente lo que les quiero mostrar es el voltaje a nivel del QRS ampliamente elevado con ondas R y S precordiales que se superponen con las derivaciones adyacentes. Como vemos y vamos a determinar ahora por criterios de Sokolov, tenemos ondas S en B2 y R en B6 en la cual su sumatoria son por encima de los 35 milímetros. También tenemos algo de ensanchamiento del QRS que si bien no cumple los criterios de bloqueo de rama izquierda también es uno de los diagnósticos diferenciales de sobrecargas y los patrones de sobrecarga de ventrículo izquierdo también hay que tener en cuenta que nos puede deprimir el segmento ST especialmente en las derivaciones D1, ABL, B5 y B6. Esta diapositiva en la parte izquierda tiene una referencia del doctor Valles de Luna porque en su libro menciona que los procesos de sobrecarga son procesos dinámicos. Inicialmente los pacientes que tienen sobrecargas diastólicas y que empiezan con procesos por ejemplo de falla diastólica lo que predomina es la presencia de ondas T altas y picudas. Vemos como en los procesos relacionados con estenosis aórtica o incluso con insuficiencia aórtica o cardiopatía isquémica el mismo paciente puede presentar una progresión y una evolución con respecto al segmento ST y a la onda T. Como vemos el paciente del ejemplo de la estenosis aórtica en el año 1965 tenía una onda T picuda pero posteriormente a medida que pasa el tiempo presenta ya signos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces todos estos patrones sobrecarga son dinámicos debemos de tener en cuenta que estos pacientes pueden presentar distintos patrones. También mencionarles que según la presencia de un bloqueo en el ritmo cardíaco podemos tener también signos de sobrecarga y de todo lo que tiene que tener compresión y volumen aumentado del ventrículo izquierdo. Hay que tener en cuenta también que desde los años 40 se vienen tratando de identificar muchos criterios de hipertrofia ventricular. Realmente la Asociación Americana del Corazón ha aprobado aproximadamente más de 36 criterios de hipertrofia ventricular. Izquierda todos con algunas sensibilidades y especificidades parecidas, otros que se han modificado para mejorar en algunos escenarios clínicos. En esta diapositiva pueden observar algunos de los más importantes que encontré para la revisión pero lo que les quiero mencionar es que ese diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda debe de ser con el mejor de todos los criterios con respecto a sensibilidad y especificidad. El problema que tenemos actualmente es que los criterios para hipertrofia ventricular izquierda son criterios que son altamente específicos pero son poco sensibles. La mayoría de estos pacientes presentan, cuando presentan por ejemplo un índice de Sokolov al labio pueden tener ya con un alto nivel de especificidad el diagnóstico. Como son tantos criterios quise dividir la presentación por grupos de criterios, sí, para que nos quede más claro el tema. Hay varios criterios que han sido desarrollados para detectar la presencia de hipertrofia ventricular izquierda y los agrupé en criterios de voltaje, en los criterios que incluyen cambios de repolarización y en unos criterios compuestos y combinados, muchos de los cuales son nuevos y modificados. Hay que tener en cuenta que el proceso de hipertrofia ventricular izquierda lo que nos va a hacer es demorar la fase cero del potencial de acción. Esto que nos va a implicar que estos voltajes ventriculares van a aumentarse debido a que dentro del sistema cardionector y su interconexión con la fibra muscular va a haber demora debido a que la masa cardíaca que se debe despolarizar es mayor. Entonces, usualmente este voltaje a nivel de la hipertrofia ventricular izquierda es elevado. Realmente no se conoce la base fisiopatológica exacta, pero lo que sí está claro es que a mayor masa más demora en la despolarización. Hay un tema también importante y es que no es lo mismo y no es una regla la presencia del voltaje alto. El voltaje se puede diferenciar o puede estar en diferentes grupos etarios. Los pacientes más jóvenes tienen voltajes más altos. Por encima de los 50 años ya se alcanza el plató para el voltaje del QRS. También hay que tener en cuenta que la población femenina pueden tener criterios o voltajes de QRS 10% más bajos. También se sabe que los africanos, por ejemplo, tienen QRS más amplios y con respecto a poblaciones asiáticas, los cuales tienen QRS más pequeños en su amplitud. También hay que tener en cuenta que la distancia del corazón al electrodo que toma el registro electrocardiográfico nos va a alterar el voltaje. Sí, los pacientes que tienen alteraciones de la pared torácica EPOC o incluso los pacientes con obesidad mórbida pueden tener voltajes bajos. Voy a nombrarles los criterios más importantes para hipertrofia ventricular izquierda. Los criterios de Sokolov-Unlion se desarrollaron en el año 1940. Este trata de sumar la onda S en B1 con la onda R en B5-B6. El clásico tiene un punto de corte por encima de los 35 milímetros. El criterio de Sokolov-Unlion es un criterio que tiene baja especificidad en pacientes jóvenes. Es un criterio que en el 20 a 30 por ciento de nuestros pacientes jóvenes no aplica, pero es muy útil cuando está presente porque tiene una especificidad alta. En este electrocardiograma vemos claramente que la sumatoria a nivel de la S en B1 más una R que prácticamente se une a la S del B4 a nivel de la derivación B5 suma por encima de 35 milímetros. Un criterio que apareció posteriormente desde la perspectiva histórica fue la presencia de la onda R en ABL, pero una onda R en ABL por encima de 11 milímetros. En este contexto, cuando tenemos una onda R de ese tamaño en esta derivación, la hipertrofia ventricular está presente. Esto se debe básicamente a que en las derivaciones precordiales la activación se produce más posteriormente, dada que la ubicación del ventrículo izquierdo es posterior respecto al ventrículo derecho. Esto cambia el vector de despolarización y produce una onda R prominente en esta derivación. A partir de este hallazgo de la onda R, el grupo de la Universidad de Cornell propuso para los años ya 60, 70, el criterio de voltaje de Cornell. Este criterio es ampliamente usado. Como les menciono, es uno de los criterios de mayor especificidad. Realmente se ha determinado una especificidad del 90%. Tiene una sensibilidad promedio para los criterios de hipertrofia que es entre 20 y 40%. Este criterio es un poco más específico también porque está validado en población femenina y tenemos puntos de corte. En población masculina es por encima de 28 milímetros y en población femenina es por encima de 20 milímetros. Este fue, como les mencionaba, el primer criterio desarrollado con criterio específico para población femenina. Hay que tener en cuenta que este criterio no permite su aplicación en electrocardiogramas que tienen transición precoz de la onda R en precordiales y, lo que les mencionaba, este es un criterio bastante específico. Cuando nos metemos un poco más ya a criterios un poco más mixtos que incluyen no solo los criterios de voltaje, sino las alteraciones de la repolarización y de la onda T, nos encontramos con este desarrollado por dos médicos en el cual básicamente los criterios de ronjilestes tratan de determinar con varios de estos cuál sería a través de un puntaje la probabilidad de hipertrofia ventricular izquierda o la certeza de una hipertrofia ventricular izquierda. Estos criterios en la práctica clínica tienen un uso limitado porque, pues definitivamente como todas las escalas que usamos en cardiología y que tienen puntajes, pues tienen algunas perspectivas que requieren ser revisadas a detalle. Por ejemplo, en este caso, el consumo digital, el cual, como sabemos, tiene una repercusión a nivel de la repolarización y de la famosa cubeta digitálica. Y también en estos criterios hay muchos reparos con respecto a los puntajes. ¿Por qué? Porque se considera que por encima de seis puntos ya hay diagnóstico de hipertrofia ventricular. Sin embargo, nosotros con solamente el criterio de alteración del segmento ST o de la onda T y la presencia de una dilatación auricular izquierda ya tenemos seis puntos sin el criterio de voltaje. Entonces, el problema de estos criterios es básicamente que así tengamos el puntaje de seis o más. Si no tenemos el criterio de voltaje, puede ser cualquier otra patología diferente porque no solo la hipertrofia ventricular nos altera la repolarización o la aurícula izquierda. Entonces, siempre es preferible cuando usemos esta escala utilizar el criterio de voltaje. También han aparecido otros criterios un poco más recientes. La misma Universidad de Körner propuso el producto de Körner, que es básicamente una onda R en ABL más una onda S en B3. Eso se suma y se multiplica por la duración del QRS. Ellos ya también mencionan unos puntos de corte tanto para hombres como para mujeres y el producto de Körner, el cual se utilizó para el estudio LIFE, que fue el estudio de los Artan en hipertensión arterial. Ahí fue donde básicamente se dio a conocer y se validaron parte de las poblaciones. Ha sido muy utilizado porque su correlación en cuanto al puntaje tiene que ver mucho con la progresión de la hipertrofia ventricular y con la gravedad, ¿sí? Lo que quiere decir que podemos cuantificar u objetivizar desde un electrocardiograma la progresión de una hipertrofia ventricular. De Sokolov hay varias modificaciones. El Sokolov modificado, que fue uno de los más utilizados especialmente para el estudio de hipertrofia ventricular en el contexto de lo que rama izquierda, se realizó para mejorar la sensibilidad del criterio. Sin embargo, es muy parecido al Sokolov clásico en cuanto a estos puntos de corte. El Sokolov modificado incluye una onda S a nivel de V2 y una R en V6 con un punto de corte más alto del Sokolov clásico que es por encima de 45 milímetros. En el 2017, el Dr. Peguero publicó en el Jack del año 2017 estos nuevos criterios de hipertrofia ventricular y lo propuso como los criterios de Peguero Lopresti. Este consiste en la suma de la onda S más profunda de cualquiera las derivaciones precordiales con la onda S en V4. Estos criterios tienen como puntos de corte por encima de 23 en hombre y por encima de 28 mujeres y cuando se revisa el artículo, básicamente menciona que esa alteración en la hipertrofia ventricular y ese cambio en el vector de despolarización nos permite con esta sumatoria tener un adecuado parámetro para la medición de esto. En la CUP Barrock se mostró estadísticamente que tenía una desviación hacia arriba y hacia la izquierda que aumentaba su sensibilidad y su especificidad e incluso en el artículo mencionan cómo cambia con respecto a los otros test y a los otros criterios en cuanto a su sensibilidad y a su especificidad. Muchos estarán preguntando la deflexión intrínsecoide que hace muchos años hacía parte de los criterios de hipertrofia ventricular. ¿En qué va? Pues lo que sabemos es que una deflexión intrínsecoide prolongada intuitivamente es compatible con hipertrofia ventricular. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos de estos pacientes tienen bloqueos o tienen retardos en la conducción intraventricular. Entonces, como tal, pues tenemos y sabemos que el área intrínsecoide aumenta por debajo de esa onda R, pero esos criterios son especialmente inútiles en el sentido de las conducciones intraventriculares alteradas. Hay otros escenarios posibles en los cuales son útiles la utilización de estos criterios. Por ejemplo, en el contexto de bloqueo de rama izquierda podemos utilizar los criterios de Sokolov modificado, dado que esta conducción intraventricular intrínsecamente también altera el complejo QRS. Este es el que ha demostrado tener una sensibilidad de 86% y una especificidad del 100% para el diagnóstico. Tanto para bloqueo de rama derecha como por bloqueo de rama izquierda, el crecimiento auricular izquierdo a nivel de esa derivación B1 es importante para el diagnóstico de la hipertrofia ventricular. Tiene una muy buena sensibilidad y una especificidad del 86%. Eso en el contexto de los bloqueos. También hay que tener en cuenta que los procesos de sobrecarga generan más dilatación que hipertrofia y que hay algunos aspectos electrocardiográficos que no son constantes. De hecho, los pacientes con hipertrofias tempranas o con procesos donde predomina la dilatación, el voltaje no puede ser muchas veces alto. Son voltajes de QRS bajos. Estos pacientes también tienen transiciones precoces de la onda R y característicamente la altura de la onda R en B6 es mayor que la R en B5. La hipertrofia ventricular derecha, recordemos que su posición anterior con respecto al ventrículo izquierdo nos permite su registro a partir de la derivación más cercana. Y las ondas R y esos complejos QRS son altos especialmente en la derivación B1. La hipertrofia ventricular derecha desde el punto de vista electrocardiográfico se determina con la altura de esta onda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay otros procesos que la pueden alterar como son el infarto de la pared posterior, el síndrome de Wall-Parkinson-White, la cardiomepatía hipertrófica con hipertrofia septal, los bloqueos fasciculares septales o incluso pueden ser variantes normales en muchos pacientes. También como la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la hipertrofia del ventrículo derecho tiene muchos criterios descritos en la literatura. Hay escalas que han tratado de cuantificar a partir de los hallazgos del electrocardiograma la probabilidad según un puntaje. Tenemos también índice de Sokolov derecho, donde son básicamente derivaciones como B1 y B5 por encima de 11 milímetros. Tenemos índice de Lewis derecho también, el índice de Cabrera que todos nos hemos familiarizado, que es la relación RS mayor a 1 en B1 y pues el eje en la NQRS que ese eje usualmente está desviado hacia la derecha, casi en el 100% de los casos. En este electrocardiograma le señalo la onda de R alta en B1. Estos criterios se asocian usualmente a desviación del eje hacia la derecha, generalmente entre 90 y 110 grados. También tenemos ondas heces en B5 y B6 por encima de 7 milímetros, la onda R más del doble de la onda S en B1 e incluso cuando estos procesos se asocian a cardiopatías cogénitas podemos encontrar la famosa onda P pulmonar que vamos a ver posteriormente. En este electrocardiograma les menciono que no siempre hay hipertrofia. En los estadios iniciales a veces solamente podemos encontrar dilatación del ventrículo derecho que estos se reflejan en el electrocardiograma como un patrón de pobre progresión de la onda R en precordiales. Existe la posibilidad de la hipertrofia de las dos cámaras ventriculares. Esto lo podemos ver en el electrocardiograma. ¿Cómo lo sospechamos? Con criterios de hipertrofia ventricular izquierda y ejes derechos o con criterios de hipertrofia ventricular izquierda que tienen ondas R altas en B1. También se ha descrito el síndrome de la S poco profunda que consiste en ondas S en B1 de bajo voltaje que se asocia a una onda S de mucho mayor voltaje en B2. También hay que tener en cuenta que estos procesos de hipertrofia biventricular nos pueden alterar la aurícula izquierda y también tiene buena especificidad la presencia de signos de crecimiento auricular izquierda. En hipertrofia biventricular tenemos también la posibilidad de encontrar el signo de Katz-Watzel que son grandes complejos equifásicos en dos o más derivaciones de los miembros o de las precordiales de B2 a B5. Como podemos ver estos complejos saltan a la vista pero el problema del signo de Katz-Watzel es que también se ve en cardiopatías congénitas. Ejemplo, ductus arterioso persistente, transposición completa de grandes vasos y defectos en septales ventriculares grandes. Entonces, todos estos conceptos de hipertrofia biventricular los podemos ver en el electrocardiograma. Yéndonos un poquito más arriba hacia las aurículas, la aurícula y su valoración desde el punto de vista eléctrico la vamos a ver mejor en el plano frontal y en el horizontal. La despolarización auricular se representa electrocardiográficamente con la onda P. Esta onda P que es relativamente pequeña y de pared y que implica que tiene una pared delgada, la aurícula izquierda, tiene una actividad también igualmente pequeña y esa despolarización hace que usualmente la onda P tenga aproximadamente uno a dos milímetros de altura que son punto uno a punto dos milivoltios. La onda P es el reflejo tanto de la despolarización tanto auricular derecha como auricular izquierda y esto se hace, esto es importante porque en los crecimientos auriculares podríamos tener la valoración según el aumento de la base o el aumento de la altura de cuál es probablemente la aurícula que está aumentada. El crecimiento auricular derecho hay que tener en cuenta que no siempre es onda P pulmonar. Sí, tenemos otros criterios y otras formas de hacer el diagnóstico de esta anomalía. La onda P con pico alto que ha sido usada tradicionalmente como el signo de crecimiento auricular derecho y de presencia de sobrecarga o de enfermedad pulmonar significativa. Esa onda P con voltaje mayor a 2.5 milímetros en D2 se denomina la onda P pulmonar. También hemos encontrado otras, otros índices como el índice de macruz y el signo de tranqueza y todos estos tienen que ver con la medición de la onda P y en el caso del índice de macruz es básicamente una relación en la medición entre la onda P en segundos y el segmento PR en segundos. Y esto nos da un valor que si usualmente es menor a 1 ya estaríamos hablando de una alteración a nivel de la aurícula derecha generalmente tipo hipertrofia. También hay que tener en cuenta que estos crecimientos auriculares derechos generalmente se asocian a otro tipo de patologías y usualmente se asocian también a onda R alta en B1 como lo vimos previamente. Crecimiento auricular izquierdo recordemos que la aurícula izquierda se activa principalmente en la porción terminal de la onda P. Ese componente negativo terminal prominente al final de la onda P que usualmente es un cuadro pequeño en duración y profundidad a nivel de B1 ha sido usado como indicador de anormalidad en aurícula izquierda. En lugar de tener esa onda P normal que es una onda P con una base estrecha. Estos pacientes pueden tener bases mucho más anchas y esto nos puede alterar la morfología de esta onda. También se ha determinado otros índices como el índice de Morris, el índice de Ustam, el índice de Macruz para crecimiento auricular izquierdo e incluso se ha hablado del eje en el sentido en que muchas veces esos ejes desviados hacia la izquierda con ondas P alteradas pues usualmente nos determina la presencia de crecimiento auricular izquierdo. En esta diapositiva pues vamos a ver que esa desviación negativa de la onda P en B1 usualmente se acompaña de otros signos de hipertrofia ventricular y de sobrecarga o de aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Hay otros escenarios que debemos de tener en cuenta dentro de los cuales está la dilatación biauricular. Esta se diagnostica a nivel de B1 donde se observa una peso y fásica picuda y amplia. Tener en cuenta también que estos criterios diagnósticos tienen su sensibilidad y especificidad estudiada que vemos en la diapositiva en el lado izquierdo y en fibrilación auricular podemos también tratar de determinar cómo está en crecimiento auricular porque podemos tener el registro de complejos QR, QRS en B1 o una relación igual o mayor a 5. Entonces todos estos son los escenarios de las hipertrofias, las sobrecargas y las dilataciones a nivel de la aurícula que podemos encontrar en el electrocardiograma. En generar el diagnóstico del electrocardiograma para la hipertrofia de las cámaras es un reflejo de un evento fisiopatológico. Los invito a ahondar un poco más en el tema. También la hipertrofia ventricular izquierda se asocia con un aumento de voltajes a nivel del QRS y una desviación del eje y cambios en la repolarización que ya revisamos todos estos criterios. La derecha es un poco más difícil de clasificar porque según estos criterios pues tendríamos que tener unos muy específicos como el aumento de voltaje en B1, la desviación del eje a la derecha y los cambios de la repolarización. Espero que haya sido desagrado de esta pequeña charla y les agradezco la atención prestada.